El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Natividad. Muchísimas gracias por estar allí, en el dial 101.7 FM y 95.7 FM. En la zona norte. Hoy, en este momento de oración, estamos aquí, Señor, bajo tu santa presencia, para alabarte, bendecirte, adorarte y glorificarte, Señor. En esta hora, donde te colocamos todas nuestras intenciones, Señor. Y a ti, mamita María, esa madre dulce y bondadosa, que decimos, oh corazón de María, el más amable y compasivo de los corazones, después del de Jesús, trono de las misericordias divinas en favor de los miserables pecadores. Yo, reconociéndome sumamente necesitado, acudo a vos, a quien el Señor ha puesto todo el tesoro de sus bondades, con plenísima seguridad de ser vos socorrido. Vos sois mi refugio, mi amparo, mi esperanza. Por esto digo y os diré en todos mis apuros y peligros. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y hoy, a través del 0276-343-1662, los invito a que me acompañen a esta hora de oración, a esta hora para alabar y bendecir al Señor, con su santa, real y divina presencia entre nosotros, así como mamita quiere, estamos junto a Él, estamos junto a ella, porque ella nos lleva desde su corazón al corazón de su amado Hijo Jesús. Contemplando hoy, sábado, en honor a nuestra Santísima Virgen, seguimos alabándola y bendiciéndola, coronándola de todas estas Ave Marías, en el sábado, de los misterios gozosos, los misterios alegres de nuestra Santísima Virgen. Alabemos y bendigamos a Mamita María, esa Madre que está siempre allí con nosotros, como estuvo con Jesús al pie de la cruz. Iniciamos entonces este Santo Rosario, colocando todas nuestras intenciones, mis intenciones, las intenciones de todos ustedes que están allí, escuchándonos, en estos momentos, que alabamos y te bendecimos Señor, y te damos gracias, gracias, antes que pedirte Señor, te damos gracias por este día, por este hermoso día que ya está terminando, pero gracias a ti Señor, que nos tienes en estos momentos, bajo tu presencia, alabándote y bendiciéndote, dándote todo el honor y la gloria, porque sólo tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, por eso te colocamos Señor, como la primera petición, la salud mundial, te pedimos Señor, por todos los enfermos, por todos los que están allí en cama, en los hospitales, en las clínicas, para que el Señor pase su mano sanadora, sobre todos ellos, también queremos Señor, que por fin, coloques el fin de la pandemia, de una vez por todas Señor, sea exterminada, Señor, también, te pedimos por todas las personas deprimidas, angustiadas, por los que no tienen que comer, por esas madres, que están preocupadas, que se sienten deprimidas, porque sus hijos están, fuera del país, también, por nuestros familiares, todos esos familiares, que están fuera de Venezuela, para que el Señor los bendiga, donde se encuentran, coloquemos a nuestra patria Venezuela, que sea, que seas tú Señor, a través de tu santo espíritu, que nos des la luz, para seguir adelante, también colocamos al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas, a los religiosos, a los seminaristas, a todos los niños nacidos y no nacidos, a todos los ancianos, a todos los privados de libertad, para que el Señor les conceda, un juicio justo, y también para que ellos, abran su corazón, a Dios, por todas las almas, que no creen, que no adoran, no esperan nada, de nuestro Señor, por todas las almas benditas, especialmente por las más olvidadas, y sobre todo, por las de esta pandemia, los que en estos momentos, van a partir a la casa del Señor, en esta noche, Señor bendícelos, y dales Señor, el último aliento, que sea contigo, Señor, y bueno, esperamos que coloquen ustedes, todas sus intenciones, iniciamos entonces, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, perdónanos Señor, te pedimos perdón, porque no sabemos, lo que hacemos, lo que decimos, perdón, porque te dejamos solo, allí, Señor, en el Santísimo Sacramento, nos olvidamos de ti Señor, en todo momento, solamente, cuando tenemos una angustia, o estamos pasando, una mala situación, es que nos acordamos de ti Señor, bendito y alabado seas, glorificado seas, por siempre Señor, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento, de todos los pecados, que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos, ofendía a un Dios tan bueno, propongo firmemente, no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna, Amén. Creo en ti Señor, pero aumenta mi poca fe, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar, a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, Amén. Estamos contemplando los misterios gozosos, en el primer misterio contemplamos la encarnación del Hijo de Dios, el Sí de María, la encarnación del Verbo en sus purísimas entrañas, pedimos a la Santísima Virgen, la gracia de decir siempre sí a la voluntad de Dios, como ella siempre lo hizo. Amén. Buenas tardes. Buenas noches, hermana. Señor Pablo, bienvenido. Bendiciones. ¿Cuáles son sus intenciones? Las intenciones todas, hermanita, las que usted dijo, especialmente por la muerte de nuestro párrago, en la Iglesia de Santo Domingo Guzmán, que murió esta semana, el padre Elisandro Moroso. y las intenciones también son que Dios nos salve de esta pandemia, hermana, y que Dios nos salve, y Dios, si Dios quiere, nos el hombre, sabemos que el único salvador es nuestro Señor Jesucristo, y vamos a intervenir por la Virgen María, su Madrecita Santa, Madre de Nuestro Acabado, para que nos cumplan, y cumplimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Continúe, Señor Pablo. Dios te salve, María, a Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón inmaculado de nuestra Virgen María, sé la salvación del alma mía. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, mídanos del fuego del infierno, y llena el cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Muchísimas gracias, Señor Pablo. Amén. Que Dios me lo bendiga. En el segundo misterio gozoso, María Santísima visita a su prima Santa Isabel. El Señor miró la humanidad de su esclava. Pidamos a la Santísima Virgen, la gracia de la humildad que nos pone siempre al servicio del prójimo, porque el humilde sirve, y el soberbio siempre se hace servir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bueno, Señor, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Que nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Ya va. Señor Alejandro, ¿cuáles son sus intenciones? Bueno, primeramente por el Santo Padre, el Papa Francisco, por el Monseñor Mario Moronza, por el Obispo Auxiliar Juan Alberto, por los sacerdotes de Tachira, por las casas de formación sacerdotales, por los médicos, por las enfermeras, por los contagiados del coronavirus, por los asilos, mi familia, mi familia, por las personas que forman parte de la emisora Radio Nativa. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado, o alinear concedida. Oh Jesús mío, perdona a nuestro, y a nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo, a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, ser la salvación del alma mía. Amén. Muchísimas gracias, Señor Alejandro. Que Dios lo bendiga. Feliz y bendecida noche. Amén. Igualmente. En el tercer misterio gozoso, contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén. Pidamos a nuestra Señora la pureza de mente, de corazón y de alma, para que recibamos a Jesús con el mismo amor, con que la Virgen lo acogió en el nacimiento y en el pesebre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, pecado original concebida, un Jesús mío, libéranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía. Amén. ¿Cuáles son sus intenciones en este tercer misterio? Por nuestro señor Mario Morosa, por los enfermos del COVID, por el personal médico, las enfermeras, el personal de la salud en general. Muchísimas gracias. Esperamos que el Señor obre en todas esas buenas intenciones que usted acaba de colocar. Amén. Bendecida noche. En el cuarto misterio gozoso, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. Pidámosle a la Santísima Virgen, la gracia de hacernos pequeños niños, que nos cargue siempre en sus brazos maternos, y que nos alcance la infancia espiritual. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. En el quinto misterio gozoso, el niño Jesús es perdido y hallado en el templo. Él regresa a Nazaret con María y José, pasando treinta años en la casa de Nazaret. En la oración, en el amor y en el trabajo. Recemos por todas las familias, para que vivan también en la oración, en el amor y en el trabajo, al igual que la Sagrada Familia, que en ella esté siempre presente el Señor, para que se difundan muchísimos cenáculos familiares. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amáranos la gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, oh Jesús mío, líbranos de los pecados, líbranos del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En su palabra, obra y misión. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En su palabra, en su palabra, en su palabra, palabras y obra. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En su palabra, obra y misión. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, Señor Pablo, que Dios me lo bendiga. Bendiciones. Amén. Alabamos a la Santísima Virgen, con las letanías diciendo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Madre de misericordia, ruega por nosotros, Virgen prudentísima, ruega por nosotros, Virgen digna de veneración, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros, Espejo de justicia, ruega por nosotros, Trono de la sabiduría, ruega por nosotros, Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, Vaso espiritual, ruega por nosotros, Vaso digno de honor, ruega por nosotros, Vaso insignia de devoción, ruega por nosotros, Rosa mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de marfil, ruega por nosotros, Casa de oro, ruega por nosotros, Arca de la alianza, ruega por nosotros, Puerta del cielo, ruega por nosotros, Estrella de la alianza, ruega por nosotros, Estrella de la mañana, ruega por nosotros, Salud de los enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, Reina de los ángeles, ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los profetas, ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires, ruega por nosotros, Reina de los confesores, ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, ruega por nosotros, Reina de todos los santos, ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros, Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, Reina de la familia, ruega por nosotros, Reina de la paz, ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de todos nosotros, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no despreces las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo mal y peligro, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas, por Jesucristo nuestro Señor, Amén Encomendamos esta salve a Mamita María, que sea ella siempre esa Madre, que intercede por nosotros, para que lleve a su amado Hijo, todas las peticiones que hemos colocado en esta oración Te decimos, Mamita María, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de estos destierros, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén Mi corazón a tus plantas pongo, Divina María, entrégaselo a Jesús junto con el alma mía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Les pedimos que no se aparten de allí, del dial 101.7 y 95.7, porque en instantes continuaremos con el sexto día, de la novena a los arcángeles Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario